Listo, cuando diga... Sí Sí, yo voy a entrar aquí, ahí, se fue el micro Doy unas vueltecitas y no, entramos, vamos Me levanto, voy a caminar Paso a paso se va al hacer Hoy siento la belleza A veces recuerdo tus labios carmí Perfumes que dejaste aquí Y ahora me siguen las abejas En el aire campanas suenan Y bien sabes las cosas llegan Música Música Algo que debe pasar Que solo debe pasar Música 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 Música